Niurka no se quedó callada y sacó todos los malos secretos que sabe de Aylin Mujica, causando tremendo revuelo, pues se burló de ella y le advirtió a su paisana que con ella no se meta. Tú eres de las que le vendiste el alma al diablo. Tú hablas mal de muchas de tus compañeras de telenovelas, nada más que no lo haces en cámara. Bueno, conmigo lo hiciste, comentó Niurka en un en vivo para sus fans. Le alcanzan los ovarios, así de cobardes son. Pero dice, Niurka reto a Aylin Mujica, a ustedes también la reto. Cabe señalar que durante una transmisión del programa La Mesa Caliente, Aylin dijo que los comentarios que Niurka Marcos hizo sobre el peso de Pati Navidad estaban fuera de lugar, pues su colega tiene un padecimiento hormonal. Mundo, yo creo que ninguna mujer debe hablar feo de otra mujer. Aplausos. Así de simple.